Y por otra parte, la escasez de gasolina en Venezuela afecta a los residentes de la isla de Margarita, quienes dicen sentirse preocupados por el gran deterioro económico y social del que está siendo víctima el país. Nelmari Salazar nos presenta el siguiente reporte. Conductores manifestaron que les preocupa que el desabastecimiento de gasolina se prolongue por más días, ya que la problemática principal es la inoperatividad de dos de los cuatro tanques de almacenamiento del combustible. Ante esta situación han tenido que visitar varias estaciones. Desde ayer como unas seis más o menos. En esta zona lo que es por la mar y Pampatar, grave. Cada rato tú ves, no hay combustible, no hay combustible, no hay combustible. Y la batería me presenta falla. No puedo prender el aire, no puedo prender el radio, porque bueno, porque entonces después no consigo batería. ¿Y cómo hago? Yo desde ayer estoy en eso, y desde ayer estaba todo cerrado. Y ahorita fue que conseguí acá. Bien, puede ser a la situación que está viviendo Venezuela, que no hay para refinería, no hay nada, pues. Aquí todo está pasando, todo un caos. Venezuela es un caos. Y la mala administración, por supuesto. El jefe de la zona operativa de defensa integral de Nueva Esparta, Johnny Rivera, confirmó el ingreso de 17 gandolas como parte de un plan de contingencia, que abastecería solo por tres días. Pero en virtud de que los inventarios de las gasolineras quedaron en cero, la oferta se reduciría a dos. Entre tanto, las colas de vehículos en las estaciones siguen siendo alarmantes. El transporte público circulando es muy poco y el ausentismo laboral se hizo sentir. Desde el estado de Nueva Esparta, en Venezuela, en el Mar y Salazar, Noticias EBTV, Miami. Desde el estado de Nueva Esparta, en Venezuela, en Venezuela, en Venezuela, en Venezuela, en Venezuela, en Venezuela, en Venezuela.